¿Qué cuenta el Sexto Animal? ¿Qué cuenta el Sexto Animal? Pues cuentan muchas cosas, muchas cosas porque son unos textos breves, muy cortitos, que llamo poemigas porque intento que sean como miguitas poéticas, más que nada son juegos de palabras, son aforismos, son un poco guerrerías y como no sé muy bien lo que son, pues los llamo poemigas. El título es el Sexto Animal y bueno, pues se trabajan todo tipo de temas, desde Dios hasta los infiernos pasando por cualquier cosa que se te pase por la imaginación. Lleva también unas ilustraciones, unos dibujos hechos a lápiz a partir de unas fotos que hice de unos mármoles en un cuarto de baño de un hotel en México, los mármoles me sugerían imágenes pornográficas y entonces a partir de esas imágenes hice unos dibujos a la manera de las vetas del mármol y lo llamo pornografía marmórea o sexo en la bañera. Aparte de por todo eso, ¿por qué otras cosas nos puede gustar? Bueno, es un libro que se lee muy fácil, que son, como te he dicho antes, textos muy breves lo tengo en una hora, aparte que puedes leerlo abriendo el libro por donde quieras porque en cada página es un poemiga y hay bastante humor, en el sentido del humor que no falta nunca. Y bueno, pues es un libro, yo creo que he entretenido de leer y aquí hay algún texto que te obliga a darle un par de vueltas a las nebulas. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.